¿Cuál es su opinión del actual gobierno? Yo lo dijimos tantas veces. Boric fue un mal candidato, no estaba preparado, no tenía estrategia, no tenía táctica, y no tenía contingente. ¿Y quién está pagando ese costo? La clase media y clase media emergente. Y por lo tanto, mi diagnóstico es el que dice el popular de la gente. Ha sido hasta ahora un mamarracho.